Cuando ocurra un milagro eucarístico en su parroquia, y si eso llega a suceder, ustedes se alegrarán, ¿verdad? Pero no es una buena señal. ¿Por qué? ¿Por qué el milagro eucarístico no es una buena señal? Es porque la gente está perdiendo la fe. ¿Han oído hablar del milagro eucarístico del anciano? Es el más famoso del mundo. ¿Por qué iba a suceder ese milagro? Porque el sacerdote había perdido la fe en que aquello era verdaderamente cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El equipo médico, el equipo que fue a analizar científicamente el misterio, el milagro, dice que el tejido de esa carne que apareció en la hostia era un tejido del miocardio, es decir, un tejido del corazón de una persona que estaba en profundidad.